¿Qué es la gente que viene a puro trabajar? Dicen que vienen a puro trabajar, o sea que vienen a explotar el país y se van. No les interesa nada, ellos vienen a puro trabajar, dicen que vienen puro plata, plata, plata. Hay que ayudar a todos los seres humanos, específicamente los que están en situaciones de extrema pobreza y también los que por alguna circunstancia o motivo en los gobiernos no están bien dentro de sus países. Está bien dar un poco la facilidad para los extranjeros, para los trabajos, pero ya demasiado ya... En Chile yo vengo de Antofagasta y allá es... Ustedes vieran allá cómo es la cantidad de inmigrantes de extranjeros. Los inmigrantes, la verdad es que de manera personal no molestan para nada, al contrario, creo que vienen a hacer un aporte. Chile como un país multicultural tiene mucho que acoger en ese sentido y siento que como un país más cosmopolita también podemos desarrollarnos en esa índole. Los inmigrantes haitianos, porque igual, no sé, son como personas rudas, como personas... Tienen otro carácter, son como más fuertes. Igual y también por los comentarios de repente que lo han hecho, que dicen que se andan haciendo cosas con los niños chicos, entonces por eso no me gustan. Bueno, yo opino que debería ser más exigente al momento de entrar los inmigrantes, ya que igual acá hay mucha tasa de desempleo y como que nos están quitando el empleo a nosotros. Nos piden bastantes papeles, nos piden así, tener pagos, impuestos, o sea, todas las reglas. Pero en sí sí es bueno, porque uno sí se dedica y se saca así todo legalmente, así sí aplica el punto donde ellos nos piden todos los requisitos, nos ayudan, nos favorecen. Por ese punto es bueno, hay gente que dice bastante, este negrito así, esto así, pero igual hay amigos que nos dan la mano. De Chile muy amable, muy amable. Las personas que hablan con yo, que estudian con yo, me tratan muy bien. No, pues hasta ahora muy bien, o sea, hasta ahora pues excelente país, hasta ahora me han recibido bien. Y también cada quien está donde cada quien quiere estar, pues hasta ahora excelente, excelente, hasta ahora, pues. No sé más adelante qué pueda pasar, pero hasta ahora excelente, me gusta. Voy a cumplir cuatro años acá en Chile y bueno, la idea es hacer plata, conocer la gente, las culturas. Y bueno, está bueno, la idea sería de que en este país no te retengan, porque mayormente hay una ley, supuestamente que está solamente en este país donde te retienen, que en ningún país en realidad te retienen, te deportan acá, bueno, lamentablemente te retienen y bueno, por ese lado con el tema de los inmigrantes está todo mal, porque mayormente si vos te quedás ilegal porque te dan una visa de 90 días provisoria, supuestamente te tienen que agarrar y como sea, me deportar, bueno, acá no, acá te retienen. Inmigración. ¿Has escuchado este término en los medios de comunicación? Seguramente sí, pero si no lo tienes claro, es el desplazamiento de un grupo de personas de un lugar hacia otro. Durante los últimos años, Chile ha aumentado su número de extranjeros en un 2.8%. ¿Pero qué pasa con los niños? ¿Cómo son recibidos en los colegios municipales? Respondemos estas y más preguntas a continuación. El fenómeno de la inmigración, si bien no tiene nada de nuevo, ha aumentado con fuerza en Chile durante los últimos años. Desde la década de los 90, Chile se ha convertido en un importante destino para la población internacional. Es por eso que hoy, según los datos del Departamento de Extranjería e Inmigración, hay un total oficial de 477.553 inmigrantes en el país. El 60% de los inmigrantes se concentran en la región metropolitana, precedido por la región de Tarapacá. Las nacionalidades que presentan mayor porcentaje de inmigrantes son la peruana, argentina y boliviana. Sin embargo, los presidentes de Haití y República Dominicana han aumentado su porcentaje. En 2014 se estableció que un niño que nace en Chile y se inscribe en el registro civil tiene un RUT y se le reconocerán todos los derechos que tiene como chileno. Además, todos los niños tienen derecho a educación. En un colegio público no se les puede negar la matrícula a los inmigrantes. ¿Cuál es el proceso para inscribir a un niño inmigrante en una escuela? Primero, se hace una inscripción provisoria mientras se regularizan los papeles del niño. Luego, con esa matrícula, se les otorga la visa de estudiantes que le permite, además de regularizar su situación, obtener una matrícula definitiva. La propuesta para que Chile avance respecto a este tema son las tres I. Igualdad, inmigración e inclusión. Los derechos y garantías de los niños están respaldados por la ONU y la UNICEF, nacionalmente por el Consejo Nacional de la Infancia, creado en 2014 con la misión de asesorar al Ejecutivo en todo lo que tenga relación con la creación y formulación de políticas y programas que promuevan y garanticen el ejercicio de los niños, niñas y adolescentes a nivel nacional, regional y local. En 1990, Chile ratificó la Convención de los Derechos del Niño, que se rige por cuatro principios fundamentales, que a su vez guían nuestra legislación. Según cifras del Ministerio de Educación, de los tres millones de estudiantes que tiene el sistema escolar chileno, 22.612 son inmigrantes, los que están distribuidos por los diferentes sistemas educativos, aunque el que concentra la mayor cantidad es el sistema municipal, con 13.595 extranjeros. Las tres nacionalidades con más presencia son la peruana, boliviana y colombiana. Según la UNESCO, la inclusión escolar es definida como un proceso consistente en responder a la diversidad de necesidades de todos los alumnos y satisfacerlas mediante una mayor participación en el aprendizaje, las culturas y comunidades, así como reducir la exclusión dentro de la educación. La región de Coquimbo registró durante el 2014 un total de 6.611 extranjeros residentes, los cuales representan el 1.6% del total de migrantes en el país. Revisemos el caso del Colegio Gabriel González Videla de la Comuna de La Serena, el cual ha recibido últimamente gran número de niños extranjeros. Han llegado este año bastantes alumnos de extranjeros, tenemos haitianos, colombianos, ingleses, sirios, tenemos un catástrofe más o menos de diferentes cursos de básica y media, alrededor como de unos, entre 13 o 14 alumnos, han llegado hasta este momento, digamos. Primero, el proceso de matrícula es como cualquier otro, se le piden sus antecedentes de estudio, certificado de nacimiento, los informes de notas, certificado de estudio, de dónde provienen. Ahora, si es que lo traen el certificado de estudio, se envía a la Secretaría de Educación para que sean revisados y ellos autoricen la matrícula del alumno. Y ahí, en base a eso, el alumno se matricula en el alumno que está en el curso que está estudiando en su país. Ya, para que se pueda nivelar. Acá en el colegio se ha tratado de establecer trabajos con los estudiantes, pero además, favorecer el idioma, en este caso el creolet, como una herramienta de comunicación entre los estudiantes. Entonces, se ha favorecido la inclusión. Me llamo Sebastián Rodríguez y soy de Colombia. Me llamo Gerson Charria, soy de Colombia y del curso octavo. Caralla, nací en España. Llegué porque mi mamá tenía un contrato de trabajo acá y ella se vino hace seis años. Y resultó que le gustó el país y se quedó viviendo acá. Y de ahí nos mandó a traer a mis hermanos y a mí. Y por eso nos quedamos viviendo acá. Yo llevo cuatro años ya. Y sí, desde el principio todo fue bien. Fue bien recibido todo. Me encantó el país, todas las ciudades. Son muy hermosas. Lo que más me dificultó así fue, no sé, el asunto de los modismos y eso. Igual es como al principio dificultoso, pero después se fue aprendiendo todo eso. Han habido algunos momentos así, con director o cosas que han hecho comentarios como en su país si se hace eso, cosas así. Pero del resto no, todo bien. O sea, con los amigos siempre esa broma así, de cosas de país y cosas. Pero lo normal, como todo joven que molesta así. La educación es buena, no le cambiaría nada. Simplemente hacer como, no sé, algunos momentos culturales y como eventos culturales. Como para que la gente se dé cuenta de las cosas que se hacen en otros países y también para que la integración sea mejor, por decirlo. Primero fue, mi papá se vino de primero, intentando buscar trabajo, una nueva forma de vivir. Pero se volvió, digamos, como al año, porque no le resultaba nada interesante, no le resultaba la carrera que él quería. Luego de eso pasaron no sé cuántos años y ya apenas llevo un año acá, desde que he llegado. Y ahora vivimos todos y estamos también pensando otra vez en devolvernos. Sí, al principio sí tenía, o sea, miedo en relacionarme con las demás personas, como me iban a interpretar o hacer amigos y esas cosas. Al momento en que ellos se dieron cuenta de que yo era de otra nacionalidad, como que se me acercaron demasiado a mí y empezaron a preguntarme cosas como qué se decía en Colombia, groserías o cosas así, palabras que se utilizan acá, como el pizarrón, allá se le dice tablero, cosas así. La tranquilidad que hay aquí no se compara a ninguna otra de otro lugar. Mi abuela está muy vieja y quiero conocerla antes de que muera, entonces por eso me vino. Cuando llegué al sur, entonces me metí en un colegio y me gustó, me cayeron bien, solo que hay algunas personas que son de otra manera, tienen una personalidad más fuerte acá en Chile, entonces eso me tuve que acostumbrar, pero acá no en este liceo son simpáticos. Chile es un país muy lindo, pero necesita tratar de ser más independiente y aceptar a la gente de afuera, porque de hecho estamos ayudando a que como que se expanda o sea más conocido, porque hay gente que no conoce Chile, entonces eso, pero para eso necesitamos que la gente sea más abierta de mente y más tolerante a la gente nueva. Decirles que muchas gracias por el recibimiento a todos los chilenos igual, que es un país muy agradable, que siempre están invitados a Colombia igual, que los recibiremos de la misma forma, igual es un país muy alegre y eso. Y un llamado también al respeto, o sea, para la diversidad cultural, ser como más abiertos en ese sentido. Estoy agradecido, porque me recibieron bien, sin ningún problema, amigables todos. Y también mi familia se siente a gusto por estar aquí y que no los discriminen simplemente por ser de otro país o nacionalidad. Así como es el caso del Colegio Gabriel González Videla y el de miles de otros colegios municipales, es como hacemos un llamado a la igualdad, a respetar al que está a nuestro lado, ya sea por su raza, género o condición social, para así construir una sociedad en que prime el respeto y la buena convivencia. A cualquiera, porque lo ven diferente, lo miran como bichos raros. O por color de piel, o por la forma de su cara, o de los rasgos faciales, por todo lo que la gente lo puede llegar a mirar bichos raros. Todos somos iguales, de distintas formas, pero todos iguales. Somos dos personas y mejor que seamos diferentes. ¿Por qué? Porque hay mucha más variedad de cultura y de todo.